El pueblo unido jamás será vencido El pueblo unido jamás será vencido Lo que nadie se atreve a decir Prendo el televisor y que, que, que Total violencia hay mi alrededor ¿Qué pasa con mi raza? Ya no hay niños jugando en la plaza La tecnología que avanza es la amenaza Somos la última esperanza Cada cinco cuadro un tranza Comprendan, la educación empieza por casa No es culpa del maestro En vez de otra gira, a tu hijo cómprale un cuaderno Dicen que todo lo que supe baja Menos los precios, se sienten menos precios Y las miradas, porque ella eligió De otra mujer estar enamorada Los jueces no hacen nada, la policía no hace nada Violencia de género, otra mujer asesinada Trabajan cuando se les da la gana No piensan Su inoperancia cuesta en vida El pueblo está cansado de mentiras Siempre el mismo cuento, gana miles por ocupar un asiento Y díganme, ¿qué carajo están haciendo? Roban y matan, pero quedan sueltos No ven a la gente, no le alcanzan sueldo Claro, con lo que roban tienen su futuro resuelto Visitan su barrio posando con su falsa sonrisa Después sin protestar, paliza Ya no es ninguno confiable La matanza avanza, claro, si se mueren de hambre Políticos son un cáncer en la sociedad Más de diez años no pueden con la inseguridad Siempre involucrados en una mala maniobra Cobran millones por obras La mano de obra sobra Y el obrero siempre se lleva las obras No me queda otra opción que desnudar sus falencias en esta canción Ya que estamos en democracia y libertad de expresión Haz como edad ver tanta corrupción Haz como edad ver tanto abuso Testigo clave que muere en episodio confuso Al que vio de más celos silencia Cuántos inocentes pagarán las consecuencias La justicia existe sí Solo para el que tiene plata Mejor ni hablar de la trata Haz cambio de favores Secuestra a menores Para satisfacer señores Nadie investiga Si todo el sistema está podrido Gente pasando necesidades Por culpa de estos malparidos No se olviden nunca El pueblo unido Jamás será vencido El pueblo unido Jamás será vencido El pueblo unido Jamás será vencido Ya Cachulo Ra ¿Qué? Argentina Un país futbolero De hermosos paisajes De políticos corruptos Ladrones Hijos de puta Hijos de puta Ya 2023 Ya Ya Esto es para que Escuche Ya 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 Ya